Está yendo una delegación de Tarija para poder dialogar en torno a estos temas. Sin embargo, en la mañana de hoy escuchaba una declaración en Unitel del ministro Romero, una declaración absolutamente desinformal. Quiero yo conminar y desafiar al ministro Romero a un debate conmigo en cualquier medio de comunicación en el cual podamos debatir los temas técnicos, administrativos y de impugnaciones que tiene el departamento de Tarija en torno al tema Margarita. Por lo siguiente, el primer tema que el señor Romero y el gobierno tienen que conocer es que no ha sido un tema que ha posesionado el departamento de Tarija ni el departamento de Chukisaca. Este enfrentamiento lo ha provocado el nivel central al ir el 25 de mayo a Chukisaca a hacer ofertas en torno a las regalías de Tarija, que son regalías absolutamente del departamento de Tarija. Este es el primer, considerando que el ministro Romero tiene que conocer. El segundo de ellos es que no podemos hablar de un estudio para ver si Margarita y Huacalla son compartidos mientras no tengamos el tema de límites definido entre ambos departamentos. Segundo tema, si bien es cierto que se han capitalizado, se han nacionalizado, perdón, los recursos de hidrocarburos, más no se cuenta todavía con un marco legal adecuado. Tenemos un reglamento de unitización que está regulando en base a la anterior ley de hidrocarburos derogada. Entonces, nosotros como Tarija estamos solicitando de que primero tengamos un marco legal contextualizado a la nueva constitución y al nuevo proceso de nacionalización de los hidrocarburos. Este es segundo de los temas que nosotros queremos tratar y con posterioridad luego entraremos recién a ver si los campos son compartidos o no.